Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil No estás pintando por todos lados Sino en una hoja de papel Y eso está muy bien ¿Ves? ¡Qué bonito está! ¿Por eso no te gusta el juego de Ripley Howlermess, así? Les gusta destruir cosas Pero ¿a ti te gusta pintar? Así es Eres un buen lobesno Tal vez, a veces... ¡No! ¡No puedo! Ellos dicen que los lobesnos no pueden ser buenos Entonces, ¿cómo es que un lobesno malo Podrá pintar algo tan lindo? ¿Quieres que pintemos juntos? ¡A todo lobesno! ¡No puedo! ¡No! 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 ¡Te tengo! ¡Oye! ¡Suscríbete al canal! ¡Agradezco por lo mucho que me divertí pintando contigo! Oh, Kevin. Eso fue divertido. ¿Quién diría que un lobesno y un lagarto podrían pasarlo tan bien? ¡Sí! Tal vez podríamos hacer a este lagarto un lobo lagarto. Creo que es divertido ser bueno de vez en cuando. ¡Kevin! ¿Qué haces con esa lagartija? ¡Debiste ir por más pintura! ¡No a jugar! ¡Ajá! ¡Atrás, plumitas! ¡Yep! 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 ¡Súpera! ¡Guerra en el lagarto! ¡Kevin, auxilio! ¡Falta tu aullido! Oh, no lo sé, chicos. ¡Hazlo, amigo! ¡Oh, no quiero ser un lobesno malo todo el tiempo! ¡Quiero ser bueno! ¡Quiero ser un lobesno bueno! ¡Oh! ¡Una flor de loto que brilla! ¡Sí! ¡Wow! ¡Oh! ¡Muy bien! Gracias. Es mi vuelo en picada. Está de lujo, ¿no? ¡Es divertido! ¿Cuál es la siguiente pista? Es una clase de mapa ninja del tesoro. La estrella ninja marca el punto. Hay que encontrarla antes de que los ninjalinos destruyan la ciudad. Mis alas de búhos eran muy útiles y también son muy... lindas. ¿Quién tiene el poder del búho? ¡Yo! ¡La encontré! ¡La estrella ninja! Ok, chicos. Lleguen a la calle principal y a la izquierda. ¡Ah! ¡Qué susto me diste! ¿Resolvieron la primera pista? ¡Suerte de principiante! ¡Jamás ganarán! Oh, si solo mis ninjalinos volaran. Los ninjalinos ni siquiera están tratando de resolver las pistas. Sí, solo están siguiéndonos. ¡Tienen que hacer trampa para vencernos! ¡Vamos! ¿Segura de que este es el sitio? ¡Por supuesto! ¡Súper velocidad! ¡Nada adentro! ¡Tal vez está abajo! ¡Yujú! ¡Llegamos primero! ¡Súper velocidad! ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Oh! ¡Sí! ¡Sí! ¡El segundo tesoro! ¡Uno más! ¡Dime la última pista! ¿B, B, A, C? ¿Es una clave? ¡No! ¡Son instrucciones para origami! Es el arte japonés de formar cosas doblando papel. Doblas A con B con C y... ¡Guau! ¡Es un dragón! ¡Ya sé dónde puede estar el último tesoro! ¡En el museo! ¡Ah! ¡Hay que detener toda esta destrucción, Armadilan! ¡Únete y sea un héroe! ¡Yo ya soy un héroe! ¡Y es hora de darle una lección a Romeo! ¡Gecko! ¡Tengo una idea! ¡Súper rayas de gato! ¡Ah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Súper agarra de lagarto! ¡Y... ¡Súper fuerza de Gecko! ¡Ah! 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 ¡Eso no es ser un héroe! ¡Sólo destruyes cosas! ¡Te ayudaremos a vencer a Romeo! ¡Basta ya! Yo puedo hacerlo. Creo que solo somos tú y yo, arma villano. ¿Oíste eso, robot? Arma villano. Muy bueno, amo. Tengo mis momentos. ¿Villano? ¿Villano? Un villano poderoso. Juntos detendremos a los héroes en pijamas y conquistaremos el mundo. ¿Qué dices, socio malvado? ¿Lo quieres volver a intentar? Yo. Yo. Yo creo que no, Romeo. Verás, soy un héroe, como los héroes en pijamas. Oye, no hagas eso. Me avergüenzas. Te metiste con el héroe equivocado. Considerate advertido. ¡Oye! Ah, robot, ¿qué haría yo sin ti? Déjame pensarlo, amo. Oh, no tú también, robot. ¿Por qué todos siempre se ponen en mi contra? Por favor, vuelve, robot. Por favor, eres mi ayudante número uno. Nadie más. Bien. Pero solo porque lo pediste, por favor, para variar. ¡Basta! Cosquillas no. Eso me hace ver menos malvado. No es el fin, insectos en pijamas. Y tú también me volverás a ver, alma bombo. Aquí es tu nuevo hogar. Parece que en verdad le agradamos. Y nos puede ayudar en el cuartel. Vaya, quedó super lagar brillante. Entrenamiento felino. Te gustan ver esas fotos, ¿eh? Nunca había visto algo así. La escuela, el parque, el cuartel. Asombroso, ¿no? Aquí estamos, listos para salvar el día. Por todas mis plumas. En serio le gusta esa. ¿Dónde los conseguiste? ¿Son archivos del tablero digital? No solo quiere ayudarnos. Quiere ser uno de nosotros. Un robot en pijama. Romeo, inventando otra vez. Algo grande. Mejor hay que averiguar. Yo cuidaré al robot en pijama. Espérenla que este super robot controlador esté listo. Controlaré a mi minibot otra vez. Haré que destruya su cuartel como lo planee. ¡Construyan! ¡Doble velocidad! Obedeceré tus órdenes como... Hola, soy Robert. Hola, soy Robert. Gecko, ¿qué estás haciendo? ¿Y el pequeño robot? ¡El héroe de colores sin pijama! ¡Han de estar aquí! Estuve usando el tablero digital, revisando los vehículos, explorando el cuartel. ¿Explorar el cuartel? ¿Y si Romeo lo controla otra vez? No, tenemos el robot controlador. Robot me llamó. Estaba haciendo algo con el tablero digital. Había una especie de cristal. ¿Cristal? Jamás lo había visto. Tal vez por eso perdimos nuestros poderes. ¿Por algo qué hizo nuestro robot? Vaya, tal vez no está listo para ser un héroe en pijamas. ¿Qué están esperando? ¡Trasillos! ¡Trasillos! ¡No podemos entrar! ¡No tiene energía! ¡Las puertas no funcionan! ¡Lopo de pijama! Espera, Catboy. Trató de llamarme, ¿recuerdas? Lo que sea que haya hecho, trataba de ayudar. ¿Eso crees? ¡Wow! Siempre trata de ayudar. Trató de conducir al gato móvil y... ¡Tami trató de mejorar mi radio! ¡Gekos, galopantes! ¡No funcionó! ¡Debimos ayudarlo! ¡Él solo quería ser parte de la misión! ¡Pobre robot de pijama! ¡No es su culpa! ¡Sí! ¡Nosotros tampoco hacemos todo bien! ¡Aaah! 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 ¡La puerta! ¡Rápido! ¡Robot en pijama! ¡Robot en pijama! ¡Hola! Su energía está muy baja Agotó su batería para abrir la puerta ¡Se sacrificó para salvarnos! Como lo haría un verdadero héroe en pijama ¡Robot en pijama! ¡Por mis bigotes! ¿Qué es eso? Ese es el cristal que vi antes Ok, descuida ¡Yo me encargo! ¡Cuidado! Sea lo que sea, tiene algo que ver con nuestros poderes ¡No puedo hacerlo! ¡Intentámoslo juntos! ¡Lo lograremos! ¡Somos los héroes en pijamas!